Este viernes en el municipio de Boaco fue inaugurada una nueva aula virtual de educación vial, nombrada en memoria al inspector Javier Enrique Reyes, instalaciones donde los usuarios podrán realizar seminarios y exámenes teóricos de forma ágil y eficiente. En el Distrito 3 de Managua y en el municipio de Paihuas, Matagalpa, fue inaugurada una segunda oficina de la Comisaría de la Mujer, restituyendo el derecho de las protagonistas a vivir libres de violencia en esta zona de Managua y la costa caribe sur del país. Oficiales del Distrito 1 de la capital lograron asestar un contundente golpe al narcotráfico, al incautar la cantidad de 14 kilos con 143 gramos de cocaína, droga que era trasegada en un vehículo por los sujetos Enrique Espinosa Sánchez y Derbo Merigildo Wilson. 12 armas de fuego, 200 plantas y 6 libras de marihuana, 715 gramos de cocaína, 203 gramos de crack y una motocicleta son parte de las evidencias ocupadas a 34 sujetos que fueron capturados gracias al trabajo que realizan los azulitos a nivel nacional en contra de la delincuencia. Como parte de los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo, se desarrollaron 23.515 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizado. Además se realizaron 270 asambleas comunitarias, donde participaron 9.455 protagonistas. Asimismo en el campo se realizaron 57 asambleas con la participación de 1.467 productores. De igual manera se inspeccionaron 626 camiones con 10.851 movientes. A través del Plan de Prevención y Seguridad de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, se realizaron 159 asambleas de seguridad ciudadana con 15.718 protagonistas, 17.980 visitas casa a casa, 2.810 charlas con madres y sus núcleos familiares. Además de 430 conversatorios, acciones que se desarrollan en 153 municipios del país. En la última semana, la Especialidad de Seguridad de Tránsito impartió seminarios de educación vial y presentación de la cartilla a 8.192 personas, como parte de las acciones que se desarrollan para prevenir los accidentes viales, que en este mismo periodo dejaron un salto de 17 personas fallecidas y 51 lesionadas, producto de 976 colisiones.